TEMPLO PERDIDO Y ahora nos dan un chingo de TNT Que de hecho esta si me la voy a joder Pero esta para acá Y teníamos lo que eran Lo de los libros, el baúl Vamos a leerlo Vaya, esta lleno de materiales detrás mio También hay diamante, pero me limitaría a coger Los objetos necesarios e importantes para salir de aquí Como esta pala de diamante Con la que podré abrirme Paso por los escombros O sea, graba nada más Para no ir tan cargado Únicamente cogeré este mapa Y le echaré un vistazo A este libro Ya que es bastante curioso Ah, por cierto, este baúl está lleno de dinamita Será una casualidad O tiene algo que ver con los mineros Algo me dice que me van a hacer Explotar todo Pero estoy en creativo, ahora se van a la goma Tengo que ir a las coordenadas 168, supongo, porque esto es lo que me lo da 168, 70, 227 Ajá, ¿y cómo paso ahí adentro? Se me hace que sí Fuck you No No Se me hace algo Puta, ¿saben qué? A la goma ya con este mapa Porque sí está muy contradictorio las cosas ¿Eh? Me no entender Se me hace que esto explota A ver, aguante Hay que encontrar una Ok, ya entiendo Es este Hay que encontrar una contraseña Eh ¿Qué tiene aquí? Esmeralda Ok Acero Pero ¿Cómo chingados la abro, güey? Ok Tenemos diamante Tenemos Es que no sé cómo la quieran Que la cuente aquí Ese es otro problema Digo, aquí tenemos redstone Y allá no hay redstone Hay iron Que sería este Híjole Ok Sería esmeralda Iron Esmeralda Iron Ok Yo creo que sería esmeralda Luego sería iron Que pendejo Que pendejo Que estoy haciendo, güey A ver, a ver, a ver, a ver Esmeralda Esmeralda Esta madre Iron Y oro, ¿no? ¿Qué? ¿Qué pedo? No entiendo ¿Qué quieren que haga, güey? O sea Quieren que vaya Estas pinches coordenadas Pero La quieren que vaya yo afuera O que vaya yo aquí adentro Bueno, o sea Es que hay muchas cosas Que no explica su mapa Está muy padre y todo, señores Pero la neta es que sí Necesitan explicar un poquito más Ok Vamos Vamos a intentarlo de nuevo No sé Por ejemplo Aquí yo veo oro Iron Entonces vamos a poner Todas hacia arriba otra vez Me parece que no hay Ni madre atrás, güey Ok Era oro Iron León Luego Esmeralda Diamante Bueno, o sea No pasa nada ¿Saben qué? A la goma Venga su madre Oh, shit Aquí era al revés De hecho tenía yo que llegar aquí Porque es una salida ¿Están cuenta? Pinches mamás Esas de fuego, güey Como castran ¿Saben qué? Que la neta Yo creo que este mapa Ya valió madre Era nuevo, de hecho O sea, yo lo saqué De Planet Minecraft Y está Suena bastante padre Y todo lo que quieran Pero puta madre Un chingo de cosas Que no explican, güey ¿Qué pedo aquí? Ay, no seas mamones ¿En serio? Es por donde pasé Banda, se dan cuenta Creo que salí por ahí, güey Y me fui todo para allá ¿Qué mamada, güey? Se mancharon Ah, shit Tengo que mostrar una salida Entonces no se pinche graba Fuck you, fuck you, fuck you, fuck you Puta madre, güey Con eso de que me Ay, güey Con eso de que me encanta, güey Estar Estar cavando Espérenme Espérenme Que como lo tengo creativo, güey Y rompe todo ¿What? No entiendo ¿Qué pedo con tu desmadre, güey? Oh, miren, ahí hay algo Chingue su madre Con la pala Ahora Donde estaba El fuego, güey Bueno, o sea, aparte de todo Medio mal construido Y la chingada Mita mierda No es que odie jugar Los mapas de aventura Pero a veces Si se pasan de pendejos Lo hacen Pero muy mal hechos, güey Como este Está muy mal hecho Ahorita O sea, por ejemplo Al final ya está muy Sin nada de divertido ¿No? Para que me entiendan Se supone que tengo que cavar Para encontrar una salida, güey Pero no hay ni madre, güey Es lo peor Chale O sea, ¿y de qué ¿De qué me sirvió Que yo cavara, güey? Es que aparte Ni siquiera me dan Un bloque de aire Un bloque Un lingote de aire Para hacer un encendedor, güey Y que digan Bueno, pues ahora le explota Toda la mierda, güey Aquí nomás era como Para ver que ¿Qué pedo, no? O sea, los del final O algo parecido No, no La neta es que Hay muchas cosas Malas En este pedo Digo, por ejemplo Al final estuvo muy Muy pésimo Estuvo aburrido, güey Realmente Estabas en las minas Y no te decían Para dónde Te hubieran puesto Tan siquiera Un camino como No sé Este De redstone, güey ¿No? De ors De velitas, güey Cosas así, cabrón Pero no te pone nada Entonces No, madre O sea ¿Y esto? ¿Esto qué pedo? O sea El único que servía Era este Entonces ¿Qué pedo con esto? A ver Vamos a ver A dónde manda, güey Vean sus mamadas Cabrón Fuck you, bitch Ok Si me iba a entender Pero ¿Qué es lo que? O sea Pasa por aquí abajo Y todas esas mamadas Güey Pero no más O sea Nada más tenía que activarlo Y regresarme ¿O qué pedo? Está bien raro Este pedo No te avisa nada Bien La neta, ¿no? Si por ejemplo Hay unos Que tiene Tiene una lamparita Esa ahí abajo Y no entiendo Por qué los demás No ¿Eh? Y así como ¿Qué? ¿What? Ahorita me meto Al de la lamparita Es que se me hace Muy raro, eh ¿Qué es para hacer De noche Y así poder dormir? A ver Ven Y esta madre Ni siquiera funciona Güey Está buenísimo El mapa Lo que les digo Lo único que les falló Es lo último Güey Y al final Es muy muy aburrido Es mucho Pero mucho Muy aburrido Ahorita vamos A las coordenadas Miren Ahora sí Se hizo de noche Puta Hasta después Güey Pero bueno Este Yo creo que Hay que ir a las coordenadas Güey 168 70 Ok Vamos No sé Es que tampoco Me dicen aquí Si es por aquí abajo O no Güey Y de qué chiste Tiene esta mamada Que ni siquiera Pusieron un puto foco Que lo hubieran puesto Era lo más fácil De hacer Güey Y este Que me dijeran No pues órale Es esa La que sirve Tengo que activar A ver Me voy a lanzar aquí Que es la única Que tiene lámpara Que se me hace Raro Güey Ajá Ok Si recuerdo eso What No entiendo No entiendo Güey No Eso es una Banda Porque si no No voy a hacer nada Pacio Pacio Y si me agro Camino hacia arriba De chingue su madre ¿Cómo ven? Es que aquí no va a haber nada Quieren que vaya Quieren que vaya Quieren que vaya unas coordenadas Pero que pinces coordenadas Ahí había agua Güey Aparte A ver Vamos a ver Cómo hizo su desmadre Esta chingada No mames No mames Con esta pedra No mames Pacio No sé si estoy subiendo Ah si estoy subiendo Pacio O sea Hasta llegué a otra parte ¿No? ¿Eh? ¿What? Llegué hasta acá Güey Qué loco Y aquí también Yo no me fijé ¿Se acuerdan? Si había más Más secrets Y los pinches fejas Güey No me fijé A ver aguante Vamos a checar Allá no se ve Ni madre No se ve Ni madre Es que digo Aunque no puedas pasar Se puede alcanzar A agarrar un cofre Sin pedo Ok Eso es Iron No hay pedo Ok No no mames Está chida esta sala Está padre De hecho Pero es que no entiendo O sea Con su mapa Un poquito O sea Hasta ahí abajo Había un cofre ¿Se acuerdan? Bueno Fíjense ¿Eh? Fuck you Es que no veo nada ¿Eh? Miren Ya llega esta madre De las pinches rieles Estos güey ¿Qué pedo con estos rieles? ¿Eh? Estos yo nunca los pasé Por ejemplo Miren aquí Hasta aquí llegan De hecho Hasta ahí llegaron Ahí les rompí yo Hay un circuito De redstone Por ahí güey Ok Esto es por la parte de atrás Por lo que veo Fuck you Se le pico Chingue su madre Fuck you La cagué Es por donde Ah miren Aquí es donde yo rompí ¿Se acuerdan? ¿Saben qué? Esperen Me voy a salir Vamos a las pinches Por lo demás De esas güey Sigue su madre El mapa güey Poca madre Su mapa güey ¿Saben qué? Nomás tuvieron fallos En las pinches reglas Y demás 168.6 Ok Es para allá güey ¿Qué pedo? Ah Deja ahí Está quemando ¿No? ¿Qué opción era por aquí güey? Para bajar 200 Fuck you Bitch Con este pedo Es para allá ¿Saben qué? Voy a poner Ay Le tomé una foto Voy a poner esta madre Porque si no me confundo Güey A ver 168 70 160 Uy ya me pasé 168 Esto es la altura Ok 70 Y 227 200 Oficios Para acá Puto Pinches árboles Que no me dejan pasar A ver ¿Qué? 227 Pues creo que es donde Bueno No No Y ahora ¿Qué pedo? Espérate Es que también no estoy bien de coordenadas ¿No? Pero bueno 227 168 227 227 No me vayan a decir que es donde salí Güey Pero no eh No es donde salí Que raro 160 Ok 168 227 Es que me estoy pasando en el otro Güey Bueno Por aquí Por aquí Por aquí Ya me pasé Por dos Por dos Y el otro 227 Oh ya lo vi Un pinche cofre Güey Oh ya Miren ahí algo Fuck you Estúpida planta No 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 Qué pedo con su mapa Eh Qué pedo O sea No me avisaron que era por afuera Güey Yo pensé que era por adentro O sea Es lo malo He llegado después de todo el esfuerzo Y problemas No entrar aquí sería un pecado No voy a Pensármelo dos veces voy a entrar No mami ¿Qué es esta? Y ni un pinche bloque Güey Órale cabrón Fuck you What? Qué pedo Qué pedo Cómo les quedó esto Se ve bien chido ¿No? Oh What up Ok Hay que tener cuidado Con estas alas Porque están Refletitas de TNT Y aquí todo me va Explotar a la mierda Eh O sea Hasta un pollo anda por aquí Y esto no tiene nada Bueno Ya lo rompe ya Ni pedo Fijándome de que no haya Pinches hilos Güey Porque ahorita Un click de hilo Y adiós todo Güey Qué pedo Ah O sea Esto es de los mineros Que decía la historia ¿No? Esto es lo que han sacado Güey De minerales Las TNTs al principio Uh Todos los materiales Que sacaron Y ese pedo ¿No? Ah Ese es Cofre trampa Güey No mamen Oh Allá Ahí va Ups 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 Nadie vio ¿No? Después de leer el libro Ve a la habitación De la derecha Bueno Ya lo Por lo menos Ya lo abrió Güey Ahí Pero ¿What? Ay güey Me espantó Hijo de su pinche madre A su madre Güey Ese cabrón ¿De dónde salió? No sé Pero sí me espantó Deje ¿Qué verga es eso güey? Toma por puto güey No sé ¿De dónde salió banda? En serio La neta Fuck you güey Es que dije Ya me apagaron Todas las luces Volteo y está ese puto parado Ahí Uy güey Todos estos almacenes De Dinavita Y esta cantidad inmensa De recursos almacenados Con todas estas herramientas Que cualquier Mercader Le gustaría tener A la venta En su tienda Son muy sospechosos En este lugar ¿Qué hacen aquí? Cada vez Me acerco más Ah ok Por lo que se ve banda Esto va a continuar ¿Eh? Todavía continúa Pensar que todo aquello Que me contaba mi abuela En aquellas noches De lluvia Es cierto Mis pocos recuerdos De aquellas bonitas historias Sobre esos misteriosos mineros Con su obsesión Por la Dinamita Describe Lo que estoy viendo En este momento Oye pero era todo No mami Esto le falta un chingo ¿Qué será ahora Por esos mineros? ¿Por qué dejaron Todas sus pertenencias aquí? O tal vez No sean suyas Pero ¿Por qué Esto no está conectado Con el templo? ¿Por qué guardarlo aquí Y no dentro del mismo? ¿Por qué Dar las coordenadas? Ha de haber unos putos monstruos Me van a sacar un Me van a sacar un pinche dragón O me van a sacar un Un witter wey Escondrijo Tan Fácilmente A ver ¿Qué? ¿Qué? A ver ¿Cómo ya me perdí? ¿Por qué dar las coordenadas Del escondrijo Tan fácilmente? Ahora ¿Qué pienso? Es como si todo Lo Hubiese dado Comido He notado Ruido Espera ¿Te giras? ¿Qué es? Aquella silueta En la oscuridad Gracias por avisarme Hasta después Pinches ojetes Wey No recuerdo Que eso estuviese Ahí antes ¿Pero qué? La silueta Se acerca Esto no estaba En las historias De mi abuela Esto tiene pinta De que todo Estaba planeado Y he entrado De lleno En la boca Del lobo No era más Que una trampa La silueta Sigue acercándose Poco a poco Tu rato Está desfigurado Espera Ay no mames Tiene cara De calamardo Wey ¿Qué es eso? ¿Qué tiene en la mano? Es un pico Con el sello Que describen Aquellas historias El cual Hacía referencia Al grupo De misterios Mineros Dinamiteros ¿Qué hace esa silueta Con ese pico? Será Esa cosa La constante De la extraña Desaparición De los mineros Sea como sea Poco a poco Se va acercando Un monstruo horrible Desfigurado Que Es eso No puedo huir Estoy acorralado El monstruo Levanta Monstro Levanta El pico sellado Y pretende Atacarte No Espere Fin Ok O sea Este ya es el final Banda Se supone que es el monstruo El monstruo minero Pues Y trata de que mató a todos A la mierda Porque este es su tesoro Y la chingada Wey Se supone que es este pobre imbécil Pero tenía que acercarse El problema es que no se acerca Nomás porque si ¿No? Como sea Como sea Como sea A ver Aguanten Y si el agua Si prende las luces Fuck you Se escuchó como dinamita Wey Ok Click para ir al fin De A la zona del fin Y conteo de puntos ¿Qué? Ahí no se ve nada Pero antes Asegúrate de Haber leído El libro fin ¿Eh? ¿Y si le pico ahí? ¿What? The fuck O sea Igual me mandó A la misma zona Fin Wey ¡Ay no mames! Pinche salota Ahí debería verse ¿Eso es lava? ¿O qué chingados es? ¿Eh? ¿What? ¿Hasta dónde me mandó? Wey Hay unas construcciones Por ahí ¿Se dan cuenta? En el mapa ¿Y por qué no veo nada? No mames Esto parece una pinche ¿Cómo se llama? Parece una pinche sala de De Starway De 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 Survival Games Cabra Ok Ahorita tengo que bajar Quiero ver Espérame Voy a Voy a volar hasta acá ¿Qué es esto? No mames Hubieran puesto lava Cabrones No se ve nada Aquí wey Pues es que mis puntos Yo los traigo aquí Son 18 Agradecimientos por el aventurero Oigan Bueno La historia está bastante Bastante interesante Gracias por jugar el mapa Creo problemas Live Y NetSuel A visitarnos en Upgame.es Contáctanos en casa de haber algún problema Si los voy a contactar La neta banda Porque Tuvieron unos cuantos problemas Al final con el mapa En el cual no te avisaban Varias cosas ¿No? Bueno Vamos a bajar Supongo que el otro botón Era lo mismo Para el conteo de puntos Porque pues aquí estaba Para contar esas mamadas Pero aquí no se ve nada Wey Aquí se les olvidó Poner unas pinches velas Le has dado Click al botón ¿Cuál pinche botón? ¿Eh? ¿Se refieren al de antes? Ok Vino a entender Ok Aquí hay algo Puntos de checkpoint Lana roja Cada bloque vale un punto Puedes sacar un máximo De 8 puntos Súmalos Puntos extra detrás Ok O sea Son 8 bloques rojos Los que teníamos que sacar Y sacamos Sacamos 8 Vamos a ver Si no hay algo más Por acá Miren Ahí hay letreros Que puta madre No se ve ni madre O sea Como pretenden Que yo Puta madre Me cae El templo perdido Es que no entiendo Su logística De estos weyes Citas Celebres Are Como que no Es evidente Yo tío Pero que Estás diciendo Es imposible La verdad Es que se ve Un poco Cutre Lo vas A Dejar Bonito Para cuando Vengamos Creo que Esto Que pedo No mames Basta Cuantos puntos Has conseguido Por 20 Comentas En el post Creado En agosto De 2012 Ah miren Oh Modificado 2013 O sea Tiene un año Y fue creado Hace dos Desarrolladores Y beta testers Mis huevos Piche mapa No es cierto Como creen Fue un buen mapa La verdad Bueno No duró mucho Vamos a terminar De leer Estas madres Puntos extras Lana Naranja Cada bloque Vale dos puntos Puedes tener Un máximo De Pinche Pinche Letrero Bugue Oh Oh Bueno Ahí está Puedo tener Seis Fuck you Me faltó Uno Wey Entonces No tuve La máxima Puntuación Ven O sea Si había algo Había algo Que tenía que hacer Pues Yo ya le eché Puta Ya no se ve nada No me digan Que tengo que excavar Todo eso Se van a la goma No mames Wey Que pedo Fuck you No no mames Esto parece Les digo O sea Parece mapa De Survival games Miren O sea Ya hay lámparas Y no las puedes Prender Que pedo A ver Aquí Ya que estamos Aquí Pues vamos a echar Cotorreo Espero que les haya gustado El mapa La verdad Es que a mi No me gustó Mucho Al final O sea Si fue una gran decepción Al final El mapa Para mi Fue una gran decepción Puta madre Que estaba más fácil Fuck you A ver Vamos a ver Como iluminan Así Putas Que iluminan De dos en dos De dos En dos De dos De dos De dos Chingue su madre Este libro Pues ya le rompí La madre al mapa También Como cinco veces Wey Ahí está Ahí está Que bonito Y aquí también Es lo mismo Wey Chale Con estos Weys Pinches Huevones Wey Que no Que no quisieron Este Meterle más Chido al mapa O sea Es que si Es un buen mapa La verdad Pero no Estuvo muy Chaqueta Al último No me gustó Wey No me gustó Wey Ven así Si se ve Iluminadito Iluminadito What Y esas mamadas Que pedo No trae nada No Eh Cual botón Entonces si Le has dado al botón Cual pinche botón Seguro estaba aquí Wey Si es este Dale Dale Clic al botón Antes Ash Pinches mamadas Puta Tengo una de lag Pero re cabrón What Oh Muy chingón Bravo Bravo Así si me gusta El final Así si me gusta El final Señores Que bonito Final Wow No se que Que pedo con ese Wey Se ve chido Se ve chido Les quedo chingón Con que Que le pusieron O que Lana negra Muy bonito Final Señores Muy bonito Final Muchas felicidades Por el mapa La verdad Yo dije No pinche mapa Al final Estuvo bien gacho Pero miren El mero Mero final Que es este Quedo chingón Con razón Decía yo No Nada más falta Que tenga Que minar Esa madre Wey No se pase No Si ya sería De a la goma Wey Esta bastante Bueno El mapa Wey Si la verdad Es que si Les quedo chido Si me gusto Si me gusto Si me gusto Que hay aqui Abajo Nada Escucho Una Cabra Eh Aqui esta Que pedo No mames Wey Osea Osea Ven esto Por ejemplo Las luces Tambien Osea Cuando le dabas Click al botón Se iluminaba Wey Pero hasta Despues Fuck you Con su desmadre Wey Neta Estuvo Bien extraño Este mapa Estuvo divertido Al principio Muy Muy lento A medias Hubo Algunos Parkours De hecho No se Si los Llegaron A ver Se los Recomiendo Que lo vean Que no me gustaron Para nada Estaban Reogetones Pero Reogetones Osea Gachos Gachos Por lo Mismo Porque Hay muchas Cosas Muy Trabadas Por ejemplo También Al final Que les Dije Es que Les Faltó Tal Madre Que Serían Las coordenadas Me dijeron Coordenadas Pero no te Decían Vea Estas Coordenadas O vea Estas Coordenadas Allá Afuera O vea Estas Coordenadas Aquí Adentro Tenías Que Buscar Había Una Madre Con Un Chingo De Estas Putas Palancas Cabrón Que Yo me Imaginé Que tenías Que hacer Este Un Una Contraseña Con Los Colores Que Habían Ahí Al lado Tuyo Pero No Realmente Nada más Era una La que Funcionaba Estuvo Muy Mal Los Checks Point No Te Avisaban Si Estaban Activados O No Hasta Que Acabaras El Mapa Te Mapa Y La Verdad Es Que El Final Estuvo Muy Aguado No Me Gusto Pero Para Nada Se Me Hizo Un Final Super Aguado Aguado No O sea Realmente Que Te Metieras A la Mina Esa Fea Wey Y Que No Tenía Ninguna Simbolización De Pero Como Pueden Ver Fue Este Creado Por Dos Este Personas Y Luego Fue Modificado Por Otras Dos Diferentes Yo Creo Que Esas Dos Diferentes Que Hubieran Metido Más Coco Para Para Hacer Este Pinche Mapa Porque Hacer Un Mapa Solo Es Difícil Estudioso Es Aburrido Y Muchas Veces Es Muy Pero Muy Cansado Y Se Los Digo Porque Yo He Creado Muchos Mapas De Este Pues De Survival Games Y No Chiquitos Que Digamos De Es De Lo Triple O Cuátruple De Este De Este Mapa Entonces Este Realmente Entre Dos Personas Si Es Más Fácil Entonces Si Les Faltó Un Poco Más De Esfuerzo Pero Aún Así Yo Este Mapa Que Es De Los Mapas De Aventura Pocos Que He Jugado Yo Le Doy Este Final Tan Bonito Y Lleno De Esto Si De Todo Esto Con La Quito Pero Bueno Es Que Yo Le Doy Un 8 5 Si Se Esforzaba Bastante Está Chido Su Mapa Y La Neta Muchas Felicidades Si Me